Se exhorta a los integrantes de la Comisión de Salud de la 62ª Legislatura a fin de que requieran al titular de la Secretaría de Salud en el Estado para que comparezca ante esta soberanía y exponga las razones por las cuales hasta la fecha no se ha acatado lo dispuesto en la ley que crea el Centro Estatal de Transplantes de Órganos, Tejidos y Células de Seres Humanos para el Estado de Hidalgo, específicamente lo establecido en los transitorios segundo, tercero y cuarto.